a petición de las hijas de don Raúl Ruiz un temita muy lojano, como su título mismo lo dice sales tranquilo, campeña de mi tierra, risueña casita de mis padres, mi amor tristeza del recuerdo, me mata casita de mis padres, mi amor a orillas del samura, como te añora mi corazón Sido cruel, hoy en extraños lares, como en los mares de la aflicción Sido cruel, sobre las reyes y a solas, jugando a solas, pa' mi dolor en donde está la madre, la abuela anciana, toda dulzor oh dolor en donde está el encanto de aquel primero y serpiente amor cuando retorne llorando decepciones en pos de un senor en donde sollozcar tal vez la muerte todo lo habrá acabado seres extraños mi loja brindará Dice, solo esta hora conmigo llorará Muchísimas gracias